¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El placer de saludarlos aquí en la Televisión Cooperativa para hablar como cada semana un rato de básquetbol. Siempre traemos las novedades como van aconteciendo. Si bien esto va variando bastante los dirigentes, y ya lo dijimos muchas veces, no se cansan de reunirse. Vía azul o como se puede, estar conectados, tratar de que esta actividad que tanto deseamos que vuelva, lo hagan lo antes posible. Estaremos hablando de eso. Hoy tenemos también la posibilidad de charlar más adelante con lo que pasó en la DJ, en la jornada de ayer, en la Asociación de Jugadores, donde hay una preocupación, está claro. Hoy, como será de reunión en la Asociación de Vázquez de Morteros, delinear después lo que fue la reunión del fin de semana en Federación, o unos días atrás, de lo que charlaron entre los dirigentes de diferentes asociaciones. No todas las realidades quizás sean iguales, pero sí estaremos contando todo eso que a esta altura está pasando. Es un placer poder saludarlo a la distancia, al presidente de la Federación de Vázquez de la provincia de Córdoba, al señor Mario Ontivero. Mario, para la Televisión Cooperativa. Buenas tardes, ¿cómo anda usted? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la deferencia del llamado. No, y por la atención suya también somos muy agradecidos. Bueno, Mario, ¿cómo lo trata todo este tema? Si bien usted es docente, por otra parte, profe, debe estar trabajando de la manera que se pueda también, como lo han hecho diferentes profesores o maestros. Y el tema básquetbol, ¿dónde estamos parados hoy, Mario? ¿Dónde cree que estamos parados? Bueno, hiciste una buena introducción al programa, en donde realmente nos estamos reuniendo, estamos debatiendo. Creo que ayer medio fue una, hablando pugilísticamente, una pequeña trompadita al hígado, los datos y las cuestiones que se hicieron de comunicación, a través de los ministerios. Sí estuvimos reunidos ayer con la mesa directiva de la Confederación Argentina de Básquetbol, viendo cómo poder seguir avanzando. Entiendo que los clubes quieren iniciar, entiendo que los jugadores quieren jugar, los clubes tienen ganas de volver, pero bueno, estamos en pandemia y en esta pandemia hemos perdido un poco la toma de decisiones por parte de los dirigentes, dependemos de las autoridades de gobierno y autoridades sanitarias, con realidades totalmente distintas y coincido con tu última expresión, donde la variable no va a ser uniforme en toda la provincia, en todo el país, con distintas realidades, con distintas tomas de decisiones de las distintas autoridades de gobierno, como ya pasó cuando comenzó esta pandemia, en lo que hacía el federal, con las autoridades municipales, entonces, bueno, estamos trabajando para poder empezar a tener un norte que evidentemente, como bien lo decís vos, la vorágine informativa del día a día va cambiando con las realidades que establecen o que llegan a través de las cuestiones sanitarias, ¿no? Claro. Si usted tiene que decirle a un jugador que está viendo el programa, un dirigente, ¿qué cree usted personalmente, más allá de lo grupal que la federación de básquet de cora que usted representa? Que estamos haciendo todo lo posible, que todos estamos ansiosos y nos juntamos, como bien decís, pero estamos hablando en todas las distintas áreas, desde los dirigentes, los clubes, los jugadores, la confederación, autoridades de gobierno de deporte y autoridades de gobierno a nivel sanitario, ¿no? Entonces, lo que hasta hace un par de días venía más o menos calma, el veranito ahora, ayer sonaron cosas bastante, pero anoche escuchando otro programa de televisión, porque, bueno, todo pasa en Buenos Aires, y hablaban de algunas contradicciones entre el gobierno y el ministro de Salud, así que esperemos que estas contradicciones sean lo mejor para nosotros los del deporte. Sí, coincido con eso, Mario, esas contradicciones, esa ida y vuelta, ese de no saber si la vacuna, ahora que no hay vuelos, que no se pueden las 300.000 antes de fin de año, dependeremos de eso, yo lo dije en algún momento, creo a esta altura, Mario, ya no depende de ustedes los dirigentes, me parece, depende de eso, de que podamos ensañar, los números volvieron a subir, de hecho, Uruguay se cierra, hasta los paros propios uruguayos, Brasil empieza a cerrarse, ¿qué quiero decir con esto? No es que no vamos a ir de turismo, marcamos la realidad, que tiene que ver para que vuelva la actividad, creo que pasa por ahí un poco, ¿no? Totalmente, culturalmente como sociedad, tenemos dos cuestiones que no son prioritarias, el deporte y la educación. Con todo respeto lo digo, ha habido mucho esfuerzo por parte de los docentes de tratar de acompañar, pero a nivel deportivo, culturalmente es lo primero que dejamos de lado cuando las cosas aprietan desde lo económico, si bien ha habido un cambio en el pensamiento general, la gente entiende el bienestar de comer sano, últimamente, y el de la actividad física, pero también somos de los que vemos los canales de YouTube para hacer la actividad, y no que vamos a un lugar donde nos brindan todo el servicio, donde está la cuestión social, donde está la cuestión profesional, que no todos somos iguales para poder trabajar y obtener esta mirada profesional de la actividad y el cuidado que se requiere, ¿no? Pero coincido contigo, estamos trabajando, estamos muy esperanzados, no estamos quietos, avanzamos desde lo institucional, somos respetuosos también de las autoridades que tienen que tomar las decisiones, no es fácil, hace mucho escuchaba al ministro de salud de la ciudad de Buenos Aires, una persona que me ha llamado la atención en su tranquilidad para declarar su seguridad, su sapiencia, o sea, una persona que lo han provocado y no ha contestado, digamos, no se ha enojado, porque normalmente cuando preguntan insistentemente por ahí puede ser, y le tomo algo que dice él, todos tienen razón, el que hay que volver, el que no hay que volver, el que hay que cuidarse, no el cuidarse, el que hay que estar encerrado, el que hay que ir a convivir con la normalidad, y eso creo que son muchos meses de incertidumbre, si bien internamente cada uno creo que miraba un fin de año, y lo dije en el mes de abril, donde aspirábamos a volver a la actividad fin de año, y a jugar con el club del barrio, esas fueron mis aspiraciones, siguen siendo las mismas, creo que necesitamos, tener alguna incertidumbre, alguna relajación, creo que los clubes están preparados, han hecho un gran esfuerzo, es un lugar de contención, hoy se hablan de las fiestas clandestinas, y de la gente joven, y nos parece injusto que el club no pueda abrir, y en la esquina, en la plaza están haciéndose un cadazo, como decimos los cordobeses, pero ahí no hay responsables, los clubes sí somos responsables, sería la otra cuestión, creo que hay que seguir trabajando, no hay que bajar, creo que no hay que alimentar la desesperanza, sobre todo en nuestra actividad, nosotros hemos presentado alguna cuestión lógica, primero desde el 22 de abril, cuando presentamos el protocolo, en base a ese protocolo, el 16, mantuvimos, enviamos una nota a la agencia Córdoba Deporte, porque creemos que hay que ser, es la máxima autoridad deportiva, y con la que tenemos que estar en contacto, más allá de las tramitaciones sanitarias, que son las que deciden en definitiva, mantuvimos una lógica, de presentar esta burbuja, hoy que está tan de moda la burbuja, y que tan fácil se, pero la burbuja, el protocolo es una burbuja, es decir, estos 10 jugadores, entrenan en esta cancha, esta es la forma, bueno, en base a eso, dijimos, bueno, empecemos a trabajar con una adaptación, de la habilitación del protocolo propio nuestro, porque lo que está habilitado, es la calistenia, y la preparación física, nosotros queríamos, la técnica individual del básquetbol, porque entendíamos, que iba a ser un momento complicado, habíamos tomado, habíamos sido sinceros con nosotros mismos, y en el trabajo ese, en esa misma temática, decirse, en lugar de 10, seamos 12, y dividamos la cancha en 2, con la burbuja, de poder trabajar el 3 contra 3, ¿sí? internamente, donde, digamos, el término burbuja, es decir, estos 6 jugadores, que están en esta mitad, por el tema de casos, sospechosos, mantener ese nivel, consciente de conocimiento, y de hacerlo posible, por estar lo mejor, lo mayormente cuidado, para después poder empezar a entrelazarse, dentro de la estructura interna, y después poder salir, siempre dije que el 3 por 3, va a ser una variable, lógica, más allá de la necesidad deportiva, que tenemos como país, en lo que hace a la disciplina del 3 por 3, volver a romper algún mito, decir que en Tokio, si Dios quiere, en los Juegos Olímpicos, la medalla del 5 contra 5, va a tener el mismo valor, que la del 3 contra 3, independientemente, de los que si nos gustan, no nos gustan, sino como organización, tenemos que tener una mirada, realmente, ya no de, como digo, de pregonar la actividad, sino de hacernos cargo de la actividad, tanto los clubes, las instituciones organizadas, y todo lo demás, en base a eso, poder tener, ese había sido, sinceramente, el norte, que le venimos trabajando, como Federación de Básquetbol, de la provincia de Córdoba, seguramente, esta semana, vamos a tener, alguna reunión, con el presidente, de la agencia Córdoba de Deportes, a ver, insisto, antes de ayer, nos pasó, hablando, en una reunión, de confederación, la mirada, del ministro de Nación, dijo, muchachos, vayan trabajando, para adelante, ayer, dimos dos pasitos, para atrás, llamar, cuando están complicados, ellos, es más fácil, encontrar un no, sí, porque, como nos pasan a todos, y yo, tengo que pedirte algo a vos, Claudio, y te veo que no está, en el mejor de los días, me parece que, estratégicamente, no te lo voy a pedir, más allá de la incertidumbre, y la certidumbre, que queremos todos, entender que, bueno, que ocupa, preocupa, afirmo, de que, tenemos que convivir, con este virus, también hay que ser responsables, también hay que, manejar algunos imprevistos, que no, no dependen, insisto, de vuelta, no dependen de nosotros, muchas decisiones, como bien lo dijiste, comparto contigo, las decisiones, hoy, no son de los dirigentes, de empezar, jugar así, y todo lo demás, sino, de cuestiones, que nos exceden a nosotros, ¿no? Cuando dice Mario, y me parece también, es un pensamiento, personal que tiene, aprender a convivir, con la pandemia, eso, ¿a dónde lo apunta usted? Es decir, si fuera por mí, volvería a jugar, o lo leo mal, el concepto, que acaba de dejar. No, 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 a lo que yo te expliqué, previamente, de ir, digamos, el trabajo, sin cerramiento, volver con el protocolo del básquetbol, específicamente, yo sé que toda esta parte, hay una cuestión de lo que pasa, y una cuestión de lo que está flexibilizado, está, en eso vamos a ser honestos, pero creo que tenemos que darle, un espacio, fiabilidad al club, como, unidad de protección, de la gente, del chico, del joven, de lo que decíamos, de lo, de las fiestas que, que pasa, y que realmente, por ahí, con tener el chico, tener un espacio, entiendo que ya, el cansancio, que lo tenés vos, Claudio, lo tengo yo, de, de, de no poder tener, bien, estamos hablando con, Mario Ontivero, el presidente de la Federación de Básquetes de Córdoba, de este momento, ¿no? que nos toca vivir, acerca de, de lo que pasó en las últimas horas, de aislamiento, está bien, digo, estaba diciendo Mario, porque por decir en el momento, se nos bloqueó un poquitito, ¿qué escuchó de los presidentes de las asociaciones, Mario? Sé que viven reunidos, se hablaba con Walter, con Walter Tibaldo, hoy va a haber una reunión, en la asociación de Básquetes, pero creo que, hay un tema fundamental, lo que dijo usted, el lunes teníamos, una mirada, acerca del retorno, martes, y este arranque de miércoles, cambia todo, entonces, decir a esta altura, ¿qué se va a hacer? es casi imposible, ¿no? Claro, porque todos estamos mirando enero, como la gran ventana, enero, febrero, hasta hace una semana, era, este, marzo, empezaba la segunda ola, a ver, sin ser tremendista, ayer te dicen que en febrero, podríamos ya tenerla, entonces, a ver, largamos, ¿cómo terminamos? ¿qué competencia seria y organizada promueves, si en realidad, este, estás teniendo muy acotado el tema de, cuándo debiera terminar? ¿sí? o sea, a ver, podemos, a ver, son dos cuestiones, vamos a empezar, vamos a ver, cómo podemos, tata, y cómo la terminamos, porque, también se complica, el periodo, el periodo, es muy corto, ¿seguro? ¿seguro? a ver, si, si fuésemos cada ciudad, Bahía Blanca, que tenía 20 clubes, sería mucho más fácil, quizás, lo que nos toca aquí, hablo, hablo por nuestra zona, y muchas asociaciones, totalmente, en la Federación de Córdoba, es decir, acá tenés, hay que estar, localidades, así tienen que estar antes, claro, pero, y después está el protocolo de cada municipio, también Mario, porque no todos han actuado, o trabajado de la misma manera, claro, sin ser cuestionables, no, o sea, uno trata de, trabajar con las herramientas, por eso no cuestiona a las autoridades de gobierno, ni mucho menos municipales, a ver, vos supones, vamos a, a lo palpable, si llega un equipo, se tiene que cambiar, no puede usar el vestuario, porque nosotros decimos, bueno, volvamos, a ver, cómo podemos volver, al club, los chicos llegan caminando, en bicicleta, el jugador, ya se cambia en su auto, se sube en su auto, y se va, el que tenga que viajar, no puede entrar al vestuario, a ver, digo que, somos muy innovadores, los dirigentes, el deporte se adapta, es muy adaptable, la verdad que, en eso hay que, hay que ser honesto, con nosotros mismos, el tema es que, muchas veces, está bueno poder empezar a hablarlo, para poder solucionarlo, lo que no hay que hacer, es un relato pesimista, lo que no hay que hacer, es quedarse a esperar, que otros tomen las decisiones, lo que no hay que hacer, es enojarse, lo que hay que hacer, es como bien, decías vos, que Mortero tiene una realidad, tiene clubes, de una infraestructura distinta, que como Córdoba provincia, no podemos establecer una línea, porque no es lo mismo Mortero Brickman, que la gente de Balnearia, que la gente del noroeste cordobés, entonces decís, como presidente, como por ahí lo hemos hecho, visitando a todas las asociaciones, es decir, bueno, ojalá puedan volver la actividad, y no nos vamos a poner mal, si vuelven Mortero, si puede volver aquí, creemos que, que es un desahogo, para nosotros, no importa, si podemos hacer, una actividad nacional, o provincial, no importa, que la actividad vuelva localmente, que siempre es la raíz, del deporte, el ADN está en lo local, en la construcción, así que bueno, ojalá puedan volver, ojalá podamos establecer cosas, lo que sí, te puedo asegurar a vos, y a toda la gente, que no estamos de brazos cruzados, no, no, uno tiene presente, también que hay constantes reuniones, de hecho, hoy hay reuniones, la asociación de básquet, para tratar, algunos temas, pero insisto, el hora a hora, por allí, complica pensar, un poquito más allá de mañana, pareciera Mario, ¿no? Qué difícil es pensar, no queda otra, esta semana, nos indica eso, la noticia de esta mañana, uno cuando se levanta, y lee los títulos, decir, che, lo de las vacunas, no fue tan efectivo, como terminó, siendo por estas horas, aparentemente, los números volvieron a aumentar, lo que eso significa, vienen las fiestas, bueno, todo eso para ustedes, como usted lo marcó, fueron dos pasitos para atrás, más allá, y quieren volver cuanto antes, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, creo que, necesitamos un pequeño recreo, vamos a llamarle así, creo que los entrenadores también, digamos, la mayoría de los entrenadores son, profes de educación física, también, le ha faltado la otra parte, que lograba, de su vida profesional, dentro del club, yo, realmente, insisto en las palabras de Quirós, todos tienen razón, lo que hay que tener, es cordura, calma, creo que, las reuniones, por ahí, veía un medio, que soslayaba, el tema demasiado zoom, sí, es la herramienta que ha venido para quedarse, hace más de 10 años, que en educación se habla de la, el aula virtual, este año la tuvimos que poner en práctica, como sea, entonces, creo que lo importante, es generar estas mesas de diálogo, a través, aunque sea de esta pantalla, porque bueno, y entender que también hay que tener una mirada, suena lejano todavía, post pandemia, sí, porque creo que el deporte, y en este caso el básquetbol, vamos a tener que despersonalizar las opiniones, los intereses personales, por el bien del básquetbol, porque de nada sirve que, que Mortero esté muy bien, si el resto de la provincia no tenemos competencia, porque la de la competencia, el desarrollo, el crecimiento, la masificación, evitar la deserción, como, hay otra realidad, que nos está pegando, y que a mí me ocupa, y me preocupa, es la situación económica, una mirada económica, para las instituciones, porque la realidad es esa, los profes que no trabajan, los clubes que no pueden tener actividad, las instituciones intermedias, que están tratando de acompañar al club, comunidad, primaria, pero también hay obligaciones, hay sueldos, hay servicios, electricidad, o sea, hay una cadena, que nos hace, que también tengamos que tener esa mirada, y va a requerir, una vez más, de, yo siempre me siento muy orgulloso, de la provincia de Córdoba, y siempre voy a la hueste, de cuando arrancó Hilario Serling, en una federación, que iba a ser, que iba a ser, rematada, se puso toda la gente al hombro, entendió que, primero el basque, después las personas, pero las personas, construyendo para que haya basque, creo que estamos llegando a un punto de esos también. Bien, debo preguntarle Mario, el basque que vuelve en San Nicolás, el otro día charlando con un colega de allí, colegas periodistas, nos decían, de esta iniciativa del intendente, de la habilitación, que no es solamente San Nicolás, Villa Ramallo, no me acuerdo si constitución, ¿tiene opinión al respecto? No, digo que hay una diversidad, en la toma de decisiones, y volvemos al primer punto, la decisión, no es dirigencial, sino que es, de las autoridades municipales, como te dije, las autoridades de gobierno, hay también en Córdoba, alguna cuestión a nivel, en Cruz del Eje, que estaban tratando de volver, ya por una decisión municipal, pero bueno, insisto, me encantaría que todos puedan tener, y el que tiene la posibilidad, despersonalizarlo, y tener la sana envidia, de que lo puedan hacer, ¿no? Bien, vuelvo a lo que usted decía, de la Federación Cordobesa, y de nuestro básquetbol, y de la parte económica, los clubes, está claro que, tiene tantos clubes, la provincia de Córdoba, es una de las federaciones, que más clubes tiene, para que la gente sepa, Santa Fe y Córdoba, son un epicentro importante, si bien Córdoba, siempre fue más fuerte, a nivel país, que a nivel sudamericano, por diferentes representantes, por su competencia interna, también, nota preocupación, en muchos dirigentes, porque, insisto, no todas las realidades, nosotros vemos una realidad, en esta parte de la provincia, Mario, clubes mutualizados, usted la recorre, usted la recorre, la provincia, sabe todos los clubes, cada rincón, la conocemos todos, pero también, para explicarle, un poquito a la gente, porque no es todo, Morteros, Brimann, Porteña, Freire, Caciende, la realidad es que, otros vemos, o le mostramos, a nuestra gente, cada semana, cuando hay competencia, ¿dónde cree que está el foco más complejo, si es que hay un lugar específico, en la provincia, donde más están sufriendo? Bueno, hay lugares, hemos tenido la reunión, estamos teniendo, como bien lo dijiste, con todos los clubes, hemos tratado de estar acompañando, y vos sabés que muchas veces, el acompañar es el estar presente, el poder escucharlos, a veces con no tantas herramientas, pudiendo trabajarlo, hay una zona de la noreste, la región del noroeste, de la provincia, donde las realidades, hacen un gran esfuerzo, y un reconocimiento, porque bueno, usted sabe que hay leyes, que favorecen al noroeste cordobés, como una cuestión, de menos recursos, de infraestructura, y de lo agreste del terreno, y todo lo demás, entonces bueno, esa zona, creo que es una zona, que está menos favorecida, digamos, por el recurso económico, y las cuestiones, de infraestructuras, creo que, a ver, estamos en, en una época, donde estamos mirando, como te decía, resuelvan en la plaza, y el club no, creo que hay muchas cuestiones, que la parte privada, hoy nos vemos amenazados, como institución, que lo privado, que no hablo de los clubes, por ahí están teniendo, alguna actividad, es momentáneo, que los chicos estén jugando, hoy un poquito más al par, y necesitan desintoxicarse, saber que están ahí, lo quisiéramos tener, dentro de una cancha de básquet, pero bueno, por lo menos están ahí, no están sentados, en otro lado, que favorece, están haciendo actividad física, todavía no estamos, es conociendo el 100%, de las secuelas del COVID, de los recuperados, de los no recuperados, creo que tenemos muchas dudas, lo que sí tenemos, es una convicción, de que el básquet va a volver, de los chicos van a volver, que evidentemente, hay una cuestión, que nos pasa, a todos los seres, que hoy le estamos dando prioridad, a lo importante, sobre lo urgente, este ha sido un buen cachetazo, que nos hacía, también ha desnudado muchas, la pandemia nos ha desnudado, muchas falencias, que tenemos, o sea, hablar de la infraestructura, de decir, che, los clubes que están ordenados, administrativas, con los papeles, y que puedan acceder, a los subsidios, que entregamos, el gobierno, no llegaban los profes, porque los profes, que son los que regeneran, esta vida útil, y que vengan todas las actividades, y no hablo del básquet, hablo de todas las disciplinas, son los que no están, en la categoría, de, de, empleados en blanco, entonces, pero son los primeros, que están puestos en la trinchera, acompañando al dirigente, reconocer esas cosas, creo que, eso es lo bueno, que yo siempre rescato, del básquetbol, si, más allá, de las discusiones internas, llegado el momento, de hacer, alguna vez, en el 2011, dije, en el primer congreso, internacional, de mini básquetbol, que se hizo en Córdoba, el básquetbol, tiene vida propia, a pesar de nosotros, los grandes, porque más allá, de las discusiones, y creo que es un valor, que es inconfundible, no, porque, que no me gusta este, que si vamos para acá, que si vamos para allá, y esta gimnasia, que hemos adquirido, en la sociedad, donde blanco, negro, no depende del concepto, sino depende de quien lo dice, pero llegado el momento, estamos todos para jugar, para hacer, para, para ir empujando, para adelante, en eso, me siento muy orgulloso, del deporte que tenemos, y de la organización, que tenemos como deporte. Mario, ¿cómo está la federación, económicamente? A ver, con esto de las realidades, usted decía, hay gastos fijos, cuando no hay competencia, en algún lugar, en la plata no ingresa, yo he comentado, con los chicos, si bien tiene que ver, con el fútbol, lo traigo, aparejado aquí, porque es una institución, la federación, de Santa Fecina, tuvo que vender, la ambulancia, la de fútbol, la liga Santa Fecina, para mantener los recursos, el costo fijo, que tiene, una estructura, no es porque no hay competencia, no hay gasto, bueno, ¿cómo está la federación? ¿Cómo están ustedes, de cara a este parate? Nosotros, te agradezco la pregunta, este, porque, bueno, la realidad, es que no tenemos, un subsidio permanente, que venga de gobiernos, si dependemos, si dependemos, de los recursos, que, que se generan, a través de la actividad, en un, 40%, en un 60%, tiene que ver, con, con los recursos, que se generan, a través de las cuotas, afiliatorias, o sea, de los clubes, o de las, de las asociaciones, de las asociaciones, eh, pero bueno, este, estamos, nos encontró, esta pandemia, fuertes, parados, organizados, con, bien, los papeles al día, pudimos acceder a los ATP, para los chicos y los empleados, eh, el resto, estamos, al haber estado ordenado, podemos estar así, pero bueno, eso tiene un, y este límite, como voy a decir, con la, con el gancho al, al vaso, o al hígado de ayer, dice, che, pero, eh, a ver, ¿hasta dónde, dónde, hasta dónde podemos? Cierto que la competencia, nos ha sacado, el gasto de recursos, como son viajar, campeonatos argentinos, acciones de los campeonatos provinciales, a los clubes, a los clubes, los viajes, esa es una realidad, que hay que tenerla, pero bueno, eh, estamos ahí, ajustos, limitados, vamos a tener, asamblea el 29, que teníamos hasta marzo, pero creo que también hay que mostrar el camino, de que, las obligaciones, eh, hay que hacerle frente, más allá de que el ADN es, el, la competencia, y, eh, es decir, que como, como, como institución, y vamos a llamar a asamblea, vamos a participar de la asamblea, es un ámbito soberano, que tiene voz, y que también vamos a poder tomar decisiones, en mira a esta incertidumbre, entonces creo que, las instituciones, y no, y acá me voy a salir del básquetbol, y me voy a salir del deporte, creo que hoy estamos sufriendo como sociedad, el peso de la opinión pública, por ahí está, eh, sobrevalorado, por sobre las instituciones, hay una cierta debilidad, en, en muchas cosas, entonces, creo que nos, nos merecemos, en ponderar a las instituciones, para poder tener un orden, para poder, a ver, independientemente, Claudio, que vos puedas estar de acuerdo o no, si no hay un orden institucional, y te podés sentar en una mesa, y podés debatirlo, y, y, y establecer como tiene que ser, y como siempre lo digo, el vestuario, los jugadores, arreglan sus situaciones personales, particulares, y de equipo, los dirigentes, los tenemos que hacer sentados en una mesa, eh, no tenemos que utilizar, digamos, hoy está de moda, las redes sociales, y estas cuestiones, gracias a Dios, pero hoy se le ha dado un sobrevalor a eso, sí, y, y, y no hablo de miedo, hablo de que, la libertad de expresar, también conlleva, eh, esta, esta verticalidad, si, perdón, esta horizontalidad, en el manejo, en el poder, de las instituciones, nos hacen tener un equilibrio, si, che, bueno, pero pare, que no todo es tan horizontal, necesitamos tener orden, tenemos, eh, todas estas cuestiones, por eso digo que, muchas veces vos viste lo que pasó con las redes sociales, estamos divididos socialmente, y acá no me interesa entrar en los partidismos, hablo de, de la gimnasia, y el otro día hablando con el presidente del mini básquetbol de Córdoba, Dani Machado, dijo, la opinión hoy es un derecho universal, socialmente aceptado, la opinión, lo que no es una verdad universalmente aceptada, y la, la opinión no siempre, mejor dicho, la opinión no es sinónimo de información, es una expresión, es un pensamiento que tenemos las personas, o sea, hay que darle una cierta y una justa medida en esto. Coincido plenamente, siempre mejor las cosas poder charlarla, en reuniones, bueno, yo voy a hacer algo público, alguna vez yo pensé muy distinto a lo que pensaba Mario Antivero, y nos encontramos un tiro, y lo hablamos, y cada vez que nos encontramos charlamos, y nos hemos encontrado una convención en Córdoba, con el grupo de prueba de periodistas, y charlamos, de esto habla también, si podemos pensar distinto, pero no es calificar al otro, entonces charlemos, ¿cuál es tu opinión Mario? ¿Cuál es la tuya Claudio? ¿Cuál es la de Gerardo? Bueno, creo que también pasó un poquito ahí, y lo traigo a colación con esto Mario, porque fue muy fuerte el enfrentamiento de la Federación de Santa Fe, con todo este cambio de la CAP, de todo lo que se va viendo de cara al futuro, sé que Córdoba en algún momento estuvo bien presente con Borro, eso lo sé porque me lo han comentado de adentro, tiene opinión formada a lo que se viene, si bien primero tenemos que volver con la competencia Mario, y después ver cómo reorganizamos lo otro, cuando se iba a venir el cambio vino la pandemia, ¿no? Totalmente, bien, una pequeña parte de la historia, el cambio del estatuto lo requería FIBA desde el 2014, era una deuda institucional pendiente como deporte, la institución madre nos estaba pidiendo algo que lo había aprobado en el 2014, ese cambio tuvo que ver no solamente con FIBA, sino con el Comité Olímpico Internacional, que le bajó a las federaciones internacionales, y las federaciones internacionales a su estructura, eso para que eviten. Cuando arrancó la pandemia, que nos inmovilizó y nos metió todo adentro, dijimos, muchachos, tenemos la oportunidad de empezar a trabajar en la parte no deportiva, sino en la parte institucional. Quiero decir que ese fue el pensamiento, que evidentemente entendimos a lo largo del año que fuimos trabajando y reuniéndonos con muchas diferencias. Si hay algo que distingue acá entre todos como agrupación, fue la marcada diferencia que teníamos, pero el podernos sentar y poder generar cosas. Eso fue parte de lo que nos pasó, eso aparte enriquece, porque los puntos de vista, pero también habla de estas cuestiones de poder decir miradas adentro, bueno, che, a ver, no estoy convencido, pero lo disculpe, veamos, enriquezcamos la propuesta. En cuanto a Córdoba, específicamente, como lo dijiste vos, obviamente que había una parte que era sensiblemente tocada, que eran las asociaciones, y como federación, y creo que acá también voy a hablar de la hombría de bien de los presidentes asociativos y de todo el mundo, porque bueno, insisto, como nos pasa en mucho, la noticia llega antes que la comunicación oficial, ¿sí? Entonces, se hace difícil poder trabajarlo, pero sí hubo una buena, como te decía recién, me siento orgulloso de la provincia y de la actividad del básquetbol, porque nos sentamos en una mesa, obviamente que Mario no era el bonito del lugar y todo lo demás, pero pudimos hablarlo, pudimos zanjar, fueron momentos difíciles, pero estuvimos a la altura de las circunstancias, fuimos con una propuesta, ¿sí? Fuimos, Córdoba presentó ocho propuestas al estatuto de la Confederación Argentina de Básquez, se aprobaron siete propuestas y media, eso es un... Si vos me hablas de las siete y media, que hubiesen aprobado tres, creo que ya hubiese sido un logro institucional haber presentado. Primero, no tirar piedras, sentarse en el lugar donde está y poder ofrecer propuestas. Yo digo que en el 2011, cuando asumí, yo asumí en el fin del 2010, pero en el 2011 empezamos, había un presidente de la Comisión de Campeonato, Walter Dominguez, Río Tercero, dijo, presidente, yo quiero estar con usted, pero necesitamos sacar a la Federación de Básquetbol a cada lugar de la provincia. Le dije que sí, me parecía bárbaro, aparte que, lo digo siempre, me gusta ver las cosas, no que me las cuente. Entonces, uno tiene que estar en la cancha, en el torneo, poder mirarla, y vos sabés que, yo siempre resalto, ¿no? en Oliva, no le encontrábamos las vueltas a los campeonatos provinciales, porque habíamos tenido que pasar de nueve asociaciones a dividirlo dos, porque no podíamos concentrar toda esa cantidad de gente. A ver, lo ideal no va de la mano de lo económico. eso es una cuestión lógica, no es la que queremos, pero es lo que pasa, y bueno, la cuestión fue que en Oliva, estábamos un día ahí, siempre lo recuerdo con mucho cariño, porque tengo presente que uno de los grandes dirigentes en la construcción, y porque hoy a tu pregunta de cómo estaba la federación, tiene que ver con Emilio Galera, que nos dio un orden no solamente institucional, sino desde los papeles del que te pegaba en la mano, no se gasta nada, o sea, nos enseñó, como él nos decía siempre recordado, con billetera ajena cualquiera es galán, así que bueno, nos tenía acuerdo con eso, y fue ahí donde alguien dijo, che, pero por qué no lo hacemos de esta forma, y fue de ahí donde salió realmente, después, che, a ver, la idea, cómo la trabajamos, desde ahí, a ver, como síntoma de construcción del básquetbol de Córdoba, siempre, el estatuto dice que era el consejo directivo quien tomaba la decisión, desde que yo estoy, son los presidentes asociativos, yo, les falta el respeto, por ahí, digo, nos hacemos problemas por armar una lista si después todos los presidentes asociativos terminan, che, presenten los proyectos, che, los clubes, no, mira, presentalo por tu asociación, la asociación lo presenta, lo recibía la federación, se los enviaba a todas y a todas las asociaciones y un día, en el mes de noviembre, nos juntábamos y hablamos solamente de competencias que las discutíamos ese día, acordábamos, convalidábamos en la asamblea y lo dábamos de, digo que, a ver, creo que nadie tiene la receta lógica, mágica, copiar, el pegar, el escuchar, siempre está bueno, siempre está bueno, lo que hay que tener es un orden institucional, permitirse la innovación y la innovación pensada desde una estructura, vos en tu casa podés abrir una pared, podés poner una puerta, podés poner una ventana, pero hay una estructura que no la podés obviar por un gusto, entonces creo que, y tener este respeto de decir, che, lo aprobamos y nos equivocamos y hay que aguantarla, ¿sí? Lo tomamos a la decisión, eso también es la otra parte porque el cambiar, 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 tampoco te permite un proceso y los procesos, a lo mejor los resultados no son inmediatos, son a posteriori de que la toma de decisión, los actores se van acomodando en el sistema para poder ver los frutos, en esas cuestiones hay que ser fáciles, agradecerle Mario, me quedó una de un acierto para mí humilde opinión, grandísimo, la federación fue la edición del provincial anterior de la Liga Cordobesa, a mí me encantó porque yo siempre decía, che, probemos cambiar, en enero la gente no va a la cancha, los jugadores sufren, no hay descanso, pero eso lo dejo pendiente para la próxima charla, tenemos que dejar siempre algo pendiente y la próxima nos encontraremos y ojalá sea pronto Mario en una cancha para compartir esto que tanto nos gusta, agradecerle enormemente y voy a decir públicamente que tuvo que moverse de un lugar para otro para poder estar con nosotros en este rato, darnos desde el ente máximo la provincia de Córdoba como estamos, esa prueba y error parece que es el día a día, así que muchísimas gracias en nombre de Televisión Cooperativa, Mario. Yo te agradezco las palabras audio, que quede cosas por trabajar, hablarlas, cosas por hablar, permítime utilizar este espacio para saludar a la región, desearle lo mejor, pedimos que nos sigamos cuidando, que la salud es algo muy importante, pero que tenemos que ser restables las instituciones del básquetbol de la provincia, en este caso las de Mortero, indicadoras del norte, que pasemos una feliz fiesta que sí, un feliz fiesta para todos y espero que en enero podamos encontrarnos en algún lugar, aunque sea habiendo un partido de 3x3, libre, así que bueno, gracias por todo. Un abrazo grande, Mario, felicidades. Abrazo. Gracias por el tiempo, Mario, el presidente de la Federación de Básquetbol, bueno, muchos puntos importantes que fuimos charlando, es cierto, el lunes había un panorama, hoy es otro, es la realidad, ¿no? por lo menos lo que uno le llevó en la mañana de hoy, pareciera que es el hora a hora. Bueno, vamos a marcar una pausa, gracias a usted, gracias a Juanchi, Marquitos Colman, la profesión general de Carlos Cotomanci para compartir un poco de básquetbol, esto que nos obliga a que la tecnología nos acompañe para poder tener las entrevistas, esto que a todo el mundo le ha pasado, ¿no? Así que a los chicos que trabajan tanto siempre para poner el producto al aire, mil gracias. También creo que estaba el Indio Solari por ahí en los estudios, ¿no? Vamos a marcar una pausa, ayer hubo reunión de los jugadores en la ADJ, a la vuelta de la pausa lo charlamos. Estás en el amanecer, estás aprendiendo, estás al servicio, en el trabajo, en el coraje, compartiendo, ayudando, estás acompañando, en el camino, apasionado, conectado, estás en el renacer, creciendo, esperanzado, y lo más importante, estás celebrando. Felices fiestas, morteros, estamos con vos. en el 2020, todavía podés hacer realidad tus sueños, con el sorteo final de Sueños Celeste de Mutual, 9 de julio de morteros. más de 20 millones en premios, el mayor con 5 millones, y todos los meses, más de 1 millón 500 mil pesos. Consulta a tu promotor o al teléfono, 03562 4044 55. Mutual 9 de julio, con Sueños Celeste, es más, y te da más, siempre más. Asociate, ya, y ganas. Estamos en un momento clave de pelea contra la pandemia. No te relajes, porque el virus no se relaja. Hubo mucho cansancio, básicamente, los trabajadores de la salud, que fueron los que más afectados se vieron en este momento por esta pandemia. Acompáñenos en lavarse las manos periódicamente, mantenga la distancia siempre de 2 metros, utilice el tapabocas de manera rigurosa, no concurra a lugares demasiado hacinados con mucha gente. Si nos cuidamos, es probable de que el año que viene tengamos Navidad y Año Nuevo diferente. Todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno. Más que nunca, cuídate y cuida a los demás. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. La rifa celeste del 9 trae suerte. Este año podés ganar más de 1.450.000 pesos en premios en el evento final de Sueño Celeste el 17 de enero. Crecé con tu club. Cuota única 400 pesos. Pedila en secretaría, subcomisiones, mutual y promotores autorizados. La rifa celeste del 9 trae suerte. Trabajamos para mejorar la transitabilidad de las calles. Más de 25 puntos críticos de la ciudad. Más de 1.500 metros cuadrados de hormigón. Más de 30 cuadras de ripio. Más de 160 cuadras de tomado de juntas con el objetivo de prevenir la formación de baches. Seguimos trabajando juntos. Municipalidad de Morteros. Esta Navidad tal vez sea un poco diferente pero la esencia es la misma. La magia de compartir no se pierde. La esperanza de un mañana mejor es el deseo de todos. Por eso brindemos como nunca. Brindemos como siempre. Felices fiestas. Felicidad para el nuevo año. Es el deseo de Club Mutual Tiro Federal. de Club Mutual 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 Muy bien. Después de la pausa aquí estamos hablando de básquetbol en la televisión cooperativa. Recordar que hoy va a haber una reunión en la Asociación de Básquet de Morteros. Bueno, temas a charlar en lo que hablamos con Antivero cómo se continúa pero es muy difícil hoy por hoy dar fechas en concreto porque todo lo que parecía que se había mejorado queda la sensación y voy a tomar y voy a hacer propias las palabras del presidente de la federación que charlaba con nosotros no hay que ser pesimista hay que ser también realista, ¿no? Así que bueno a la espera veremos qué pasa en la reunión de esta noche con los dirigentes de la Asociación de Básquet de Morteros. Hubo reunión con algunos jugadores de la DJ de la Asociación de Jugadores vamos a charlar con Oscar Cabrera jugador de 9 de julio de Morteros también con Oscar podemos charlar varios temas porque representa jugadores porque es jugador porque bueno y porque nos atiende podemos charlar Oscar qué placer verte antes te veía mínimo una vez por semana ahora nos vemos bastante distante entre todos ¿cómo estás? buenas tardes un gusto buenas tardes Claudio ¿cómo estás? ¿todo bien? si no hace un montón que no nos vemos un montón vos sabés que en el bloque anterior los chicos ponían algunas imágenes de partido 9 de tiro de esportivo me dio una nostalgia pasa que nosotros también que venimos hace yo me pasé más de la mitad de mi vida relatando básquetbol y a nosotros me paraste hace un mes y quizás no Oscar ¿por qué? porque tenemos el torneo local porque en definitiva nos encontramos cotidianamente pero bueno es la realidad lo que pasa hoy ¿cómo lo vivís vos este momento? sí, sin duda mirá yo el otro día hablaba un poco ahí con Gustavo por el tema de la vuelta se supone que el 11 de enero volvería a entrenar y pensaba ¿no? hace 10 meses que estoy sin entrenar básicamente sin agarrar más allá de que por ahí tuve la suerte de que la gente de San Jorge me ha invitado algunos entrenamientos entonces aunque sea pude tirar al aro lo que uno por ahí está acostumbrado de todos los días mantener su partido de jugar viernes, domingos miércoles por ahí a veces en exceso se lo extraña ahora ¿no? porque realmente hace prácticamente un año que no tenemos competencia no tenemos nada y es algo que impensado y que nadie se había preparado para para semejante cosa totalmente ¿y qué charlaron ayer con la ADJ Oscar? contale un poquito a la gente a los jugadores que habitualmente ven el programa que querrán saber cómo se sigue charlando Bueno, yo me enteré por redes sociales de la reunión que me interesaba por un montón de cuestiones pero sobre todo porque quería saber más o menos si había alguna certeza de vuelta y de qué forma ¿viste? porque se estaban planteando entre otras cosas la cantidad de fichas que van a ser parte del torneo federal y bueno la gente de la ADJ Mayestura y demás por ahí nos pusieron un poco un contexto y nos explicar que hay negociaciones no hay nada certero que no es fácil de negociar porque son posturas bastante inflexibles la que toma la CAB en este caso en principio serían cuatro fichas mayores no hay muchas novedades respecto de que vayan a ser seis como se pensaba en algún momento se ha planteado de mil maneras tratar de agregar su 23 su 21 para que la brecha se acorte un poco porque si bien no está mal planteada la idea de que sea un torneo de desarrollo lo que por ahí hablábamos ahí en la reunión era que la forma porque imagínate que venimos de un año prácticamente de no tener básquet y de la nada va a aparecer un recorte de jugadores que va a ser va a generar un caos básicamente y dentro de eso hablamos también del retorno a la actividad que también es muy complicado porque se plantea y estas son todas reuniones que todavía no han concluido pero son ideas bastante firmes la idea es jugar tres o cuatro partidos cada 15 días previo a un testeo masivo de todo el equipo y nos damos con ciertos montos ahí estimativos que la verdad que se hace muy difícil para cualquier club que juega en torno posible tenemos que costeado va a ser muy complicado muy muy complicado entonces por ahí a lo que uno concluye que no hay una fecha cierta de vuelta por lo menos hasta que existe la vacuna que empiecen a bajar los números infectados y demás bueno ese es el tema puntual ¿qué habla la selección Oscar haciendo una lectura rápida? a ver hasta que no esté la vacuna va a ser difícil porque esto que si vos lo testeo ¿un club no puede gastar la plata que se ha destierto un plantel y un cuerpo técnico? me parece que pasa por ahí la lectura ¿no? aparte imaginate que hablamos también de aislamientos y suspensión de partidos y aproximación imaginate que vos con cuatro fichas mayores dos que contagian no los tengas que aislar también es un poco agarrado de los pelos dentro dentro de todo eso también hablamos de la convocatoria de los jugadores que ayer en una reunión que tuviésemos que haber sido 300 400 500 jugadores éramos 25 eso también es llamativo porque a la hora de tomar una decisión o de poder hacer cuenta de la DJ para que no nos avasallen y nos pasen para arriba y decidan por nosotros no tenemos la cantidad no somos cantidad somos mayoría somos algunos claro entonces todo el panorama es bastante complicado más allá de de todo esto de la pandemia me quedó Carlos de las cuatro fichas mayores bien marcaste y bien hiciste en remarcar que esperaban que sean seis se había abierto una puerta de la posibilidad de que sean seis por un mercado laboral te incluís que está claro digo más allá que vos tengas club sos jugador y pensás en los colegas el ser cuatro bueno también va a quedar mucha mano de obra fuera ¿no? van a quedar muchos jugadores sin club a eso me refiero y sin duda aparte por ahí lo planteaban lo planteaban como una posibilidad de agregar fichas sub-23 porque también el margen en el rango de edad es muy largo por ejemplo ayer estaba en la reunión en el prego que es parte de la ADJ que nos comentaba tiene 40 y jugando hay un montón de jugadores que ya la vida deportiva se extendió y la realidad es que 19 a 40 es larga la tirada y hay muchos jugadores que viven de esto entonces por ahí a lo mejor la idea no es mala pero la forma de imposición por ahí es la conflictiva claro seguro bueno qué punto claro nos explicó la lectura dice nada el tema por ahí es que no te dijeron en dos o tres años el torneo se va a jugar de esta forma no salieron de un día para el otro y bueno como te decía con una postura bastante inflexible no quieren negociar esa cuestión vamos por ahí a apelar a poder llegar a ser los clubes de decir no así no vamos a jugar pero claro que puntería han tenido para poner la oficina ¿no? 6-6 sí para representar jugadores Oscar gracias por este tiempito por contarnos lo que pasó en la reunión de ayer felicitarte por tu interés porque bien marcaste fueron dijiste fuimos tan solo 25 ahí está el tema y nos involucremos todos por ahí yo sé que es difícil porque obviamente que hace 10 meses que no tenemos ingresos hay mucho que deben estar trabajando otras cosas pero si nosotros le queremos hacer un bien el básquet por más mínimo que sea tenemos que hacer cantidad porque si no es muy difícil clarísimo gracias Oscar como siempre un abrazo a la distancia un abrazo saludo a todos chau querido Oscar Cabrera de Jorgeno de Julio de Julio de Mortero bueno lo que decíamos en la oficina justo pusieron una oficina para representar jugadores y todo eso y bueno este parate esto es hoy así está el básquet de la provincia de Coro y del país hablando esencialmente de la segunda categoría para abajo hay equipos que ya están entrenando hay muchos equipos que están entrenando la liga argentina lo que no significa que aquella fecha que veníamos tratando charlando que podía hacer con lo que ha pasado en las últimas horas pueda llevarse a cabo ojalá las próximas horas todo mejore que se puedan vacunar que podamos volver entre comillas a la normalidad gracias Juanchi gracias Fede gracias Bigote gracias Marquitos Colman la Provisión General de Carlos Cotomanci como siempre con la 10 en la espalda gracias a ustedes por dejarnos formar un rato de su jornada nos reencontraremos la próxima semana y ojalá que en aquel momento que nos volvamos a reencontrar tengamos ya fechas más concretas en las puertas de la noche buena y de la navidad que sigan lindo chau y ojalá y ojalá y ojalá y ojalá